Música 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 Pero te lo vuelvo más a sufrir Pero te juegas, maestro reno y tú lo verás Tal vez te gozas, te pones que me traes Pero es mi cariño sin serlo más Pero es mi cariño que es tu problema y que te harás Otra ventura que tú te harás Seré tu gran sentido y que te harás Pero te juegas, maestro reno y tú lo verás Tal vez te gozas, te pones que te harás Pero es mi cariño sin serlo más Pero es mi cariño que es tu problema y que te harás Por una aventura que tú te harás Seré tu gran sentido y que te harás Pues todavía tenemos esa cosquillita de cantar Vamos a recordar en aquellos tiempos cuando andamos Interpretando temas de estos en la agrupación Donde yo estoy trabajando Muchísimas gracias por darme la oportunidad, mi amigo Piritos De venir a interpretar estas canciones A nuestra Santísima Madre de la Candelaria Vamos a pedirle un fuerte aplauso Para la Santísima Virgen de la Candelaria Que se escuche fuerte, fuerte los aplausos, fuerte Eso es Vamos a interpretar un tema Por el cual fue invitado Por mi amigo Piritos Es un tema que vamos a dedicarle con mucho corazón Y con mucho amor y con mucho respeto A la Santísima Virgen de la Candelaria Es un tema que yo creo que sí lo va a identificar Es un tema muy especial Cuando a mí me invitaron a cantar Decían Que hay que interpretar las canciones con mucho sentimiento Interpretando las canciones con sentimiento Lo demás sale solito Y hoy vamos a expresar a la Santísima Virgen Lo que sentimos Espero que les guste ese desordenado Esto se llama Higno a la voluntad Y dice así Higno a la voluntad Higno a la voluntad Higno a la voluntad Hoy es día de paz No hay nada Y en el fin Higno a la voluntad Higno a la voluntad Higno a la voluntad Vigencita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!